Cuasar TV, las noticias de Michoacán Amigas, excompañeras de trabajo e integrantes del movimiento de profesionalización de enfermería encabezaron en Morelia una marcha para exigir justicia en el asesinato de Erika Cassandra Bravo Caro Es lamentable, es muy triste, no es justo, o sea, es una chava Yo la conocí porque de hecho yo estuve con ella, o sea, más bien estuvimos juntas en el hospital, en el mismo hospital laburando Su mamá trabaja también ahí y la verdad es un hecho muy triste porque pues era una chica buena Una chava de buenos valores, alegre, contenta, con sueños A la marcha que inició en la Plaza del Carmen al Congreso del Estado se unieron organizaciones ciudadanas en pro de las mujeres quienes dieron a conocer que los feminicidios en la entidad ya alcanzan una cifra de al menos 85 Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV En lo que va del año, más de 12 mil michoacanos han sido repatriados de Estados Unidos a México declaró el secretario del Migrante en Michoacán, Luis Carlos Chávez Santa Cruz Nosotros estamos esperando que esta cifra con la que hoy en día se cuenta a través de los eventos de deportación, que es alrededor de 12 mil michoacanos deportados no logre subir a más de 13, 14 mil al cierre de este año Informó que durante la Expo Migrante a realizarse el próximo 11 de diciembre en el Palacio de Gobierno de Morelia se brindará asesoría y orientación a los michoacanos que radican en la Unión Americana Para Cuasar TV, Héctor Moreno En el marco de la sección extraordinaria del Congreso del Estado el presidente de la mesa directiva del Congreso local y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado Laura González Martínez lamentaron el asesinato de la enfermera Erika Cassandra Bravo Caro Los legisladores urgieron a las autoridades a resolver el crimen lo más pronto posible Con información de Fátima Miranda, Informa Cuasar TV Los militantes del Partido de la Revolución Democrática exigen el esclarecimiento del reciente asesinato de la enfermera de Uruapan manifestó Carlos Torres Piña, el presidente del Sol Azteca en Michoacán El PRD demanda el esclarecimiento inmediato del asesinato de Cassandra y de las otras decenas de mujeres alteramente asesinadas En rueda de prensa indicó que los 823 asesinatos registrados en Michoacán en los primeros 10 meses del presente año superan los ocurridos en 2012 Para Cuasar TV, Héctor Moreno Esta mañana, luego de 16 días y ya en un estado de debilidad y desnutrición por falta de alimento la médico forense de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán Graciela Delgado Luna interrumpió la huelga de hambre La hoy ex empleada de la Procuraduría General de Justicia del Estado perdió su empleo por una supuesta queja en contra de la dependencia estatal por presuntas irregularidades durante la aplicación de los exámenes de control y confianza La doctora, quien se manifestaba en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la capital michoacana amagó con coserse la boca pero decidió desistir cuando le fue entregado el expediente que permanecía en calidad de extraviado Para Cuasar TV, Héctor Moreno En el marco del programa Ciencia a través de las Artes Escénicas un grupo de monologuistas científicos españoles llamado The Big Bang Theory se presentó en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana con el objetivo de despertar el gusto por la ciencia mediante el humor su labor la realizan en diversas partes del mundo Hemos tenido gran acogida entre el público y hemos empezado a crecer y a crecer entonces no solo en España Cada uno de los actores que al mismo tiempo son investigadores habla de su trabajo con ejemplos asequibles al público con metáforas y ejemplos de la vida diaria Con información de Fátima Miranda, Informa Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán